Como ustedes saben, nuestra política principal de paz es generarla a través del bienestar. Una de las cosas que tenemos que hacer es atender a la población, sus necesidades y la salud es primordial en esto. Acá estamos en Nautla, dando a conocer cómo va el inicio de esta gran obra del hospital de Nautla, que había quedado pendiente 12 años atrás. Era una historia. Hoy ya estamos trabajando en un nuevo hospital y suficiente para atender la demanda de salud aquí en esta región. Lo que ustedes ven son la cimentación. Estamos supervisando, estamos con los constructores, con la dirección de infraestructura de salud y todos viendo que se va a llevar a cabo esta obra. Vamos cumpliendo y va saliendo bastante bien, la verdad. Y aquí vamos a estar supervisando, es de las cosas que me gusta hacer, de ir viendo la realidad y viendo que van saliendo adelante los compromisos. Estamos transformando Veracruz. 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 Veracruz.